¿Qué tal amigos de Motor Terapia MX? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. Y bien, pues el día de hoy tengo enfrente a una nueva generación de Kia Sorento, Kia Sorento 2021. La esperábamos bastante y ya la tenemos aquí en México. La verdad es que es una actualización muy interesante, muy buena, es una nueva generación por supuesto. Apuestan a un vehículo más equipado, con mayor tecnología y por supuesto Kia siempre se ha caracterizado por tener diseños un poquito diferentes. Por ejemplo, cuando llegó Celtos fue un diseño bastante extraño y la verdad es que Sorento también lo hace un poco. Entonces les voy a presentar esta que es la segunda versión, que es la versión EX. No es la más básica, es la segunda versión más básica, pero que en la motorización pues todas tienen lo mismo. Entonces vamos a platicarles qué es lo que cambia. Como ven, prendí las luces para ver este detalle de luces de día LED, que son estas aquí en la parte de abajo, esta firma, que se ve muy bonita, la verdad se ve muy padre. Y bueno, tenemos también por supuesto luces de LED en todas las versiones. Esta es la segunda versión y ya tiene luces LED. Ahora, regresa la parrilla tipo Tigre, que bueno, es característico de la marca. Tenemos aquí entradas de aire para el motor. Y bueno, la verdad es que por el frente se ve muy robusto, es un vehículo muy, muy robusto, muy bonita. La verdad es que se ve bastante padre, no tengo que mentir. Y bueno, tenemos este diseño de rines, que son de 18 pulgadas para esta versión. Aquí en la parte lateral tenemos este detalle. También la carrocería se ve bastante robusta. Yo manejé la generación anterior y la verdad es que se maneja muy bien. Bueno, próximamente sí la vamos a manejar, nada más. Ahorita nada más quiero presentar una vista rápida para conocer el diseño y lo que ofrece la nueva Kia Sorento. Tenemos unas calaveras LED, que son más bien verticales. La verdad es que se ven muy bonitas. Les decía, Kia nos ha sorprendido con algunos diseños, sobre todo por ejemplo con la Celto, nos sorprendió bastante. Y bueno, con esta Kia Sorento sí un poco, aunque la verdad no fue más allá. Es decir, que no se arriesgó tanto, probablemente con esta Kia Sorento. Ahora, los precios. Esta versión EX, que es la segunda de entrada, vale 630 mil pesos mexicanos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el interior, que bueno, por supuesto es totalmente diferente. En esta versión tenemos todos los detalles en negro. Hay que recordar que la versión más equipada, que es la SX, tiene sistema de sonido Bose. En este caso, pues no, es una versión de entrada. La segunda versión de entrada. Tenemos asientos en piel en esta versión. El volante también está forrado en piel, pero vamos a meternos. Y bueno, tenemos ajuste eléctrico en el asiento, por supuesto. Y vamos a encender esta camioneta. El botón de encendido está aquí en la parte de abajo. Y bueno, como pueden ver, entonces, en esta versión todavía no tenemos un closer digital, pero también tenemos disponible en la versión más equipada, la SX. Y bueno, también, por supuesto, tenemos nuestro sistema de entretenimiento, que la verdad, es un diseño bastante interesante aquí en la parte de interior, porque es bastante plano. No está dirigido hacia el conductor, es bastante recto, hacia el frente, digamos, del tablero. Tenemos aquí los controles de aire acondicionado. Creo que es mucho piano black. Esto es piano black. Esto también es piano black, a pesar de que es la versión, la segunda versión. No es la versión más básica, pero sí es la segunda versión. Mucho piano black. Tenemos aquí los controles del aire acondicionado, automático. Aquí los controles de temperatura, doble zona. Este botón es touch, zinc. Esto también para el reciclado, para el encendero, para el aire acondicionado. Aquí para elegir el caudal, la velocidad del ventilador. Y bueno, pues ahí está. Tenemos aquí los de frosters, trasero y delantero. Entonces, este es el panel touch del aire acondicionado. Aquí tenemos nuestra pantalla. En esta versión es de 8 pulgadas. Las dos últimas versiones, X-Pack y CSX, tienen una pantalla de 10.25 pulgadas, ya conocida, de la marca Kia. Este detalle de conectar, digamos, las dos pantallas del clúster y la pantalla del infotretenimiento, ya lo habíamos visto nosotros en Kia Celtos. Es un detalle que, bueno, ya se está, pues, agregando a los demás productos de la marca Kia. A partir de esta versión, tenemos cargador inalámbrico para smartphone. Aquí tenemos nuestra ficha técnica. Aquí está el tubo burros. Tenemos aquí USB para el Android Auto, USB normal para cargar, otra USB. Tenemos aquí el indicador de encendido del cargador inalámbrico. Podemos tapar este espacio para tener el teléfono ahí. Por supuesto, este plástico se puede quitar. Se ve un poquito rayado, pero es un plástico protector. Bueno, lo vamos a quitar porque este auto, pues, sí se va a vender después. Tenemos aquí nuestra transmisión. En este caso es una transmisión automática de 8 cambios. Les voy a mostrar al rato el motor. No tenemos paletas de cambio en este caso, pero bueno, la transmisión sí tiene aquí los modos manuales. Tenemos aquí modos de conducción. En este caso, ahora, esos modos de conducción son para tener una configuración del motor y de la transmisión. Por ejemplo, el modo confort, pues, lo hace para que no se sientan los cambios, para ser confortable, digamos, valer la redundancia. El modo económico, por supuesto, para hacer un cambio óptimo de cambios en la transmisión y en el motor, por supuesto, la respuesta. Modo sport, bueno, pues, tiene toda la potencia necesaria, todos los cambios a tope, toda la potencia a tope, etc. Más preciso el acelerador. Y el modo smart, pues, se va adaptando más o menos al entorno y el estilo de conducción de la persona. Tenemos aquí más abajo, tenemos el start stop del motor, que ya incluye esta versión. Tenemos aquí el control de descenso en pendientes. Tenemos aquí los sensores de estacionamiento. Y tenemos cámaras. En este caso, solamente tenemos cámara de reversa. Y, por supuesto, está muy cerca. Tenemos ahí los sensores. No tenemos cámara 360, pero sí tenemos cámara de reversa en esta versión. Ahora, esta versión EX, la segunda de entrada, tiene freno de mano, pero pedal. No es freno de mano, es freno de pedal. En la versión más equipada, SX, se incluye un freno de mano electrónico. En este caso, pues, no. Bueno, aquí está un poco abierto porque, pues, bueno, como acaba de llegar realmente, la estoy estrenando hoy. Porque acaba de llegar hoy. Por eso está abierto ahí para checar que todo esté muy bien. Entonces, bueno, no tenemos el freno de mano electrónico que sí tiene la versión más equipada. Lo tendría aquí en esta parte, pero no lo tiene en esta versión. Solamente en freno de pedal. Ahora, me llama la atención el diseño, les decía, de aquí la consola central. Porque tenemos aquí ventilas de aire acondicionado. Aquí en la parte de abajo sale aire, aquí en la parte de arriba también. Aquí tenemos este diseño de ventilas aquí en la parte lateral. Tenemos aquí, les decía, el diseño de cómo conectar aquí, pues, todas las dos pantallas. Cosa interesante. También acá, pues, las ventilas de este lado. Es un diseño, la verdad, muy interesante y que va muy acorde a lo que estamos viendo tanto adentro como afuera. Es decir, que todo tiene una relación. En seguridad tenemos ocho bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción. Pero, bueno, no tenemos aquí todavía, pues, nada de sensores ni nada para control crucero adaptativo. Nada de eso. Y, bueno, pues, básicamente es todo lo que tenemos en esta versión SX. Tenemos aquí la llave, la tenemos aquí colgada. Esta llave, pues, bueno, ya la hemos visto mucho en la marca Kia. Sí lo podemos quitar, pero la verdad no quiero ahorita. Y, bueno, tenemos un espejo aquí electrocrómico. No tenemos quemacocos en esta versión. En esta versión SX no tenemos los asientos Capitán, que sí también incluye esta Sorento. Es solamente una fila trasera normal. Tenemos una salida de aire acondicionado, USB, 12 volts. El espacio, por supuesto, es buenísimo. Tenemos muy buen espacio en esta aquí, a Sorento, cosa que está bastante bien. Y, bueno, pues, no tenemos muchas amenidades. Lo que sí me llama la atención es que tenemos aquí un portavaso para bajar las ventanas eléctricas. Iluminación aquí en la parte superior. Es halógena, no es LED. La puerta, la verdad, es que es bastante grande. Me llama la atención ese detalle. Por ejemplo, para llevar a la escuela a los niños, bueno, ahorita no se va a poder, pero cuando se pueda, pues, bueno. Pero tenemos una puerta muy, muy amplia en esta aquí, a Sorento. Vamos a ver la cajuela. Las manejas de las puertas me llaman la atención que son muy, muy grandes. En la parte de atrás les decía que me llama la atención el diseño de las calaveras verticales. Se ven muy bonitas, la verdad es que es un diseño muy, muy padre. Para abrir la cajuela hay que meter aquí abajo la mano. No es eléctrica en esta versión. Y tenemos tres filas de asiento, por supuesto. Esta es una SUV para siete pasajeros o seis. Porque la versión más equipada tiene asientos tipo capitán. De hecho, si hay una, vamos a mostrárselas más adelante. Entonces, la verdad es que es una cajuela, la verdad, buena. Digo, para tener tres filas es un buen espacio. Tenemos aquí otro pequeño espacio para guardar más cosas. Tenemos aquí nuestros accesorios para cambiar la rueda de refacción y la rueda de refacción. Pues la tenemos aquí abajo. Ahí está la rueda de refacción. Vamos a ver ahora la versión más equipada. Esta blanca es la versión más equipada de CX. Incluye cambios muy importantes en estética, por supuesto. Tenemos ahora luces LED, pero de proyección. Porque en la versión X que tenemos en la azul es LED, pero de reflexión. En ese caso son proyección. También tenemos esta nueva firma de LED de luces de día, cosa que está bastante bien. Y otro cambio importante es la parrilla de nariz de tigre, pero en acabado piano black. Por supuesto que en este color blanco contrasta muy bien. Pero bueno, la estética frontal sí es muy bonita con este piano black frontal. Aquí en la parte de abajo se agregan también estas molduras en color negro que tienen unas entradas de aire funcionales. Para hablar un poquito más de combustible. También faros de niebla LED en esta versión. También la parrilla inferior es acabado piano. Y bueno, la verdad es que se cambia mucho estéticamente. De la versión X a esta SX de esta Sorento. También los rines en esta versión son de 18 pulgadas, pero en esta ocasión pues están pintados en un tono negro. También en la parte lateral tenemos este estribo pintado en color negro brillante. Toda la moldura de las cantoneras es en negro brillante. La verdad es que se ve muy bonita, muy robusta. Es un vehículo muy bonito. De por sí la generación anterior era muy buena. Esta también está mejorando muchísimo en estética. Aquí en la parte de atrás también tenemos esta moldura en color gris. Tenemos por supuesto las calaveras en LED en la parte de atrás. Tenemos más espacio para ver pues el diseño trasero de esta Kia Sorento. Que la verdad me gusta mucho. Es un vehículo muy bonito estéticamente. También se agregan estas molduras en color negro. Aquí en la parte exterior esta moldura en color negro cambia. Llamo de cuenta que sí cambia solamente el color. Y bueno, vamos a ver el interior. Tiene mejores materiales. Tenemos piel aquí con costuras. Más llamativo. También tenemos esta moldura en tipo madera. Que la verdad se ve muy bonito. Se ve muy elegante. Muy muy elegante esta camioneta. También la moldura en madera está aquí en la parte del tablero. El clúster de instrumentos totalmente digital para esta versión SX. Tenemos ahí el clúster de instrumentos digital. Podemos aquí ver pues algunas cuestiones de seguridad. En esta versión tenemos ya freno de colisión frontal. Tenemos aquí el control crucero adaptativo. Tenemos aquí el mantenimiento de carril como les comentaba hace un momento. Y bueno, ¿qué visualizaciones tenemos en esta pantalla? Bueno, pues tenemos todo lo de seguridad. Todo lo de algunas configuraciones. Y bueno, pues esta es el clúster de instrumentos digital. Los acabados en las palancas de cambio son brillantes. Tenemos aquí por supuesto más botones para el sistema de seguridad que tiene esta Kia Sorento. Tenemos aquí asientos calefactables en esta versión. Calefactables y ventilados para los asientos frontales. Tenemos aquí nuestro clúster de instrumentos que tiene aquí una leyenda coreana que la verdad no sé qué significa. Y bueno, esta unidad es nuevecita. La estamos estrenando. Tiene aquí pues toda la protección. Vamos a quitarse. Yo creo que no me dijeron que no hay problema. Vamos a hacer un unboxing. Medio unboxing ahí. Y bueno, pues ahí está. Ahora, la pantalla de 10.25 pulgadas donde tenemos la posibilidad de tener tres aplicaciones en la misma pantalla. Tenemos radio, tenemos mapas, tenemos aquí la brújula, etc. Podemos configurarlo como nosotros queramos. Y en esta versión algo que me gusta mucho es que tenemos un sistema Bose de sonido con 12 bocinas. Cosa que es increíble. La llave pues es la misma de la versión anterior de la EX que les mostré hace un momento. Y como les decía, en esta versión se actualiza su freno de mano electrónico. Tenemos aquí el freno de mano con Auto Hold. Ahora, en esta Kia Sorento no tenemos cámara 360 pero sí tenemos sensores alrededor del auto. Tenemos los mismos modos de manejo. Solo que bueno, cambia la presentación. Smart, Sport, Económico y Comfort. Como cambia la dinámica del Closer de Instrumentos que la verdad se ve muy bonita. Me gusta mucho. Smart, Sport, Eco y Comfort. Muy bien equipada está Kia Sorento. También tenemos nuestro cargador inalámbrico que bueno, ya lo incluye desde la EX. Aquí, bueno aquí, esto es blanco porque está protegido. Es una protección de plástico. Por supuesto que se entrega, es negro brillante. Los asientos son diferentes. Tenemos una textura con rombos aquí en los laterales de los asientos. Y bueno, pues en esta versión también tenemos un quemacocos. Y es un quemacocos panorámico porque abarca las dos filas de asientos. Cosa que pues está muy bien para esta Kia Sorento. Por supuesto tenemos aquí nuestras dos memorias para el ajuste de los asientos. También es otro cambio de la versión. Y otro cambio de la versión es los asientos tipo capitán de esta Kia Sorento. En esta ocasión solamente sería para seis pasajeros. Y bueno, la tercera fila aquí en la parte de atrás. También tenemos en esta versión de acabado piano aquí en donde están las ventanas eléctricas. Y también tenemos un parasol. Cosa que se agradece para los días soleados. También los mismos materiales aquí tipo madera. Estribos con leyenda Sorento. Y bueno, otra actualización para esta versión. Es la cajuela totalmente eléctrica. Incluso es inteligente. Si yo me acerco con la llave, va a detectar la llave y se va a abrir la cajuela automáticamente. Pero se puede configurar eso. Se puede activar o desactivar. Ahora, todas las versiones de la Kia Sorento de esta generación. Trae el motor de 2.5 litros, 4 cilindros GDI. Con 191 caballos y 182 libras-pie de torque. Y está conectado a una transmisión automática de 8 cambios. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Esta fue una vista rápida de la Kia Sorento en sus versiones EX y SX. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto también los invito a que se suscriban a mi canal. Denle click a botón rojo aquí abajo. O al botón que va a aparecer aquí en su pantalla. Y comenten, ¿qué les parece la nueva generación de la Kia Sorento 2021? Quiero agradecer a la agencia Dalton Kia en carretera 57 aquí en San Luis Potosí. Por haberme permitido grabar este video aquí en su agencia. Así que nos vemos en el próximo video. Bye, bye. 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 Bye.